Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. La bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Filmin María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Nosotros contentos de saber que hoy es un día precioso, que lo vamos a disfrutar grandemente. Porque el Señor nos regala la alegría del Espíritu Santo. Podemos tener esa manifestación sobrenatural en nosotros. Y la alegría de saber que solo en el Señor, solo en el Señor podemos hacer cosas extraordinarias. Solo en Él. Así que gracias Padre del Cielo por habernos permitido conocerte, Jesús Cristo, nuestro Señor, tu Hijo amado. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cómo están queridos residentes de este programa? Qué bueno poder estar siempre atentos a todo lo que el Señor nos va dando. El Señor es el que está más interesado por cada uno de nosotros que nosotros por Él. Así que le damos los buenos días a todos ustedes. Y gracias Señor por esta audiencia, por cada una de las personas que en su infinito amor y su gran bondad tienen el gran deseo. Tú colocas, Señor, ese gran deseo en cada uno de nuestros corazones de buscarte a ti. El deseo de encontrarnos contigo, Señor. El deseo de escuchar su voz porque eres tú el que habla a cada corazón. Por eso qué bueno que Radio Natividad viene a cada uno de nosotros y nos ayuda para que vivamos esa fe, esa confianza y esa esperanza puesta en el Señor. Hoy celebramos un día muy importante para el pueblo del Táchira y Venezuela. La verdad, hoy es el día del Santo Cristo de la Grita. Cuántas, cuántas personas dan gracias a Dios por tantas maravillas y tantos favores recibidos por esta fe sencilla del pueblo de Dios. En ese que nos muestra un rostro sereno y que sabemos que nos ama infinitamente. Por eso al Señor Jesucristo, hoy gloria, honra, poder y majestad. Así que bienvenidos todos. Un saludo muy cariñoso. Y bueno, nos disponemos con la ayuda del Señor a poder hacer la tarea de evangelización que tu Señor nos permite aquí a través de Radio Natividad. Así que todos bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con salvación récord y el mariachi Sinaloa de la Grita. ¡Vamos! Vengan todos los pueblos que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno su oración les va a escuchar No quisiera despedirme sin antes aprovechar Nos bendiga Venezuela y nos llenes de tu paz Santo Cristo de la grita, Santo Cristo de la grita Que vengan todos los pueblos que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno su oración les va a escuchar Que vengan todos los pueblos que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno su oración les va a escuchar Santo Cristo de la grita, Santo Cristo de la grita Que vengan todos los pueblos que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno su oración les va a escuchar Que vengan todos los pueblos que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno su oración les va a escuchar Santo Cristo de la grita, Santo Cristo de la grita ¡Hey! En la grita ya somos 95.7 PM Radio Natividad, de la mano con el Santo Cristo de la grita Qué bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Hay más alegría por uno que por 99 justos Así que cuidado los justos Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana de lunes a viernes El programa Fiesta en el Cielo Les estaremos esperando Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado Manifestaciones sobrenaturales ¿Cómo podemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a tener comunión con el Señor? Que podamos tener esa manifestación sobrenatural ¿Quién las tiene? Precisamente cuando tenemos tiempo para el Señor ¿Cómo podemos tener tiempo? ¿Cómo podemos estar en comunión con el Señor? Necesitamos luchar con ese Trabajar con esa mente que se nos hace Nos llena de basura Se nos llena de Hay que fumigarla ¿Y cómo fumigarla? Precisamente cuando nosotros proclamamos el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra mente Para que podamos tener manifestaciones sobrenaturales Queremos tener manifestaciones sobrenaturales Pero de la mente Creadas por la mente Y no es así Por ejemplo Aquí dice en el libro del profeta Daniel Yo tuve Yo Daniel tuve una visión nocturna ¿Cómo? Una visión nocturna Una visión nocturna Ah, yo tengo Por eso no todo el mundo puede decir Hay manifestaciones que muchos se jactan de tener cosas que no son ¿Por qué? Porque si ni siquiera ahora ¿Cómo va a tener manifestaciones como la de Daniel? Del libro de Daniel Capítulo 7 del 9 al 10 Yo Daniel tuve una visión nocturna Vi que colocaban unos tronos Y un anciano se sentó Su vestido era blanco como la nieve Sus cabellos blancos como la lana Su trono llama de fuego como ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles Miles y miles Los servían Millones y millones Estaban a sus órdenes Comenzó el juicio y se abrieron los libros Comenzó el juicio Y se abrieron los libros Yo seguí contemplando en mi visión nocturna Yo seguí contemplando en mi visión nocturna Y vi a alguien semejante a un hilo A un hijo de hombre Que venía entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía La gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas Los servían Su poder Nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino Jamás será destruido Palabra De Dios Te alabamos Señor De verdad Que lectura tan hermosa Hoy en este día tan especial Hoy en que celebramos Este gran regalo de Dios Este gran regalo de la fe Porque realmente eso ha sido para el pueblo del Táchira Y Venezuela también consagrada al Santo Cristo Bendito de la Grita Es la fe sencilla de un pueblo Que tienen esta experiencia bien extraordinaria Bien firme Y con esa confianza puesta en que saber que no estamos solos Que el Señor está con nosotros Que el Señor Ese Señor que nos muestra a través Y se nos dice el Cristo del rostro sereno Ese es el Señor Por eso hoy que nos podamos de verdad contemplar La grandeza del Señor Su reinado no terminará jamás Dice Avanzó hacia el anciano venerable Y llegó hasta su presencia Y él le dio poder, honor y reino Y todos los pueblos y naciones y lengua le servían Le dio honor, poder Y gloria Honor, poder y gloria Por eso poder, honor y gloria ¿Para quién? Para el Señor Para aquel que dio su vida por cada uno de nosotros Por aquel que fue a la muerte Y muerte de cruz para traer para nosotros La salvación y la vida eterna Jesucristo vino a salvar Y a buscar lo que estaba perdido Por eso hoy celebramos con muchísima fe y confianza En el Señor Desde el sitio donde estemos Siempre esta ha sido una fecha muy conmemorable Mucha manifestación del pueblo Su fe sencilla Su experiencia de ir hasta allá En esa peregrinación Hasta el Cristo de la grita Ese vivir, ese acontecimiento Estos dos años Ya el año pasado fue igual Este año también Por la situación de la pandemia Pues nos lleva A vivir esto Desde quizá cada una de nuestras casas Pero lo más importante Es que nuestro corazón Todo nuestro ser Con la confianza y la seguridad De que podemos Contemplar Aquel del rostro sereno Al Señor Al Señor Dios de la gloria Al Señor Dios de la victoria Al Señor Que es Dios De cielo y tierra Al Dios todopoderoso Pero más que todopoderoso Al Dios que es todo Misericordioso La misericordia de Dios Es lo más grande Y extraordinaria En la cual nosotros Tenemos que colocar Toda nuestra confianza Y nuestra esperanza En el Dios De la misericordia Y del amor Por cada uno de nosotros Y se abrieron los libros Y comenzó el juicio Nosotros tenemos En ese juicio Un ¿Cómo se llama? Un antecedente Una situación difícil Nuestro pecado está ahí Entonces Pero Tenemos un defensor Jesucristo Ha venido A salvar Y a buscar Lo que estaba perdido Ajá Y a pagar Oiga A pagar Oiga La fianza ¿Cuánto costó En eso Para que Nosotros saliéramos Absueltos Uy Dios mío Saliéramos ¿Cómo? Absueltos Sí señor Un río de fuego Brotaba delante de él Miles y miles Lo servían Millones y millones Estaban a sus órdenes Comenzó el juicio Y se abrieron Los libros Yo seguí Contemplando En mi visión Nocturna Y vi a alguien Semejante A un hijo de hombre ¿A quién? Sí era A Jesucristo A Jesucristo A hijo de hombre Por eso él siempre se hacía Se decía El hijo del hombre Entonces Vi a alguien semejante A un hijo de hombre Que venía entre las nubes Del cielo Avanzó Avanzó Hacia el anciano De muchos siglos Avanzó Hacia el anciano De muchos siglos Y fue introducido Y fue introducido A su presencia Entonces Recibió 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 La soberanía La gloria Y el reino Y todos los pueblos Y todos los pueblos Y naciones De todas las lenguas Lo servían Su poder Nunca se acabará Porque es un poder Eterno Y su reino Jamás será destruido Es bueno que nosotros Podamos leer Este profeta Daniel Del capítulo 7 Del 9 al 10 Del 13 al 14 Leerlo Detenidamente Para que Para que nosotros Podamos ver Esta manifestación Sobrenatural Que tuvo Daniel Para que pudiera Saber A donde es que nosotros Vamos a ir Y absueltos Porque tenemos Un buen abogado Y no contento El Señor con eso Sino que nos ha presentado Otro abogado Quien Que se quedó en la tierra Para Que se quedó en la iglesia Que está en cada uno De los bautizados Que está en cada uno De los que me están Escuchando en este momento El Espíritu Santo Que es el otro abogado Que me hace entender Y comprender Que el terrible juicio Yo salgo Absuelto No por mis méritos Sino porque Jesucristo Consiguió para mí Esa dignidad El perdón De los pecados El perdón Por eso De la carta A los Efesios Capítulo 1 Verso 7 Dice Y la sangre De Jesucristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados No son los méritos Nuestros No es porque nosotros Seamos buenos Sino por los méritos De aquel Que fue a la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna Aquel Aquel que fue Obediente Al Padre El que siendo De condición divina No se aferró Celoso En la igualdad Con Dios Sino que se rebajó Hasta llegar a ser Uno de tantos Y por eso Fue a la muerte Y muerte de cruz Y Dios lo enalteció Y le dio el más Grande honor Y ante el nombre De Jesús Toda rodilla Se dobla En el cielo En el cielo En la tierra Y aún debajo De la tierra Y todos Proclamamos Que Jesús Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Por eso Cuando proclamamos El Señorío La gloria Del Señor Cuando proclamamos Que Jesús Es el Señor Estamos dando De esa manera Gloria A nuestro Padre Dios Si estamos Pendientes De la liturgia De hoy Vamos a tener Muchísima Bueno Una manifestación Sobrenatural En nosotros Para poder nosotros Estar en comunión Con el Señor Y tener más oración Para nosotros Poder en Poder saber Por qué decimos Aquí en En fiesta en el cielo Cosas que nadie Ha visto Ni siquiera Pensado Cómo Cómo podemos Nosotros Mantener esa manifestación De saber Quién De verdad Quién es Jesucristo Quién es Jesucristo Y cómo se ha Arraigado En En la En el En el pueblo Esa manifestación Sobrenatural De ser Reverentes Con esa Ilustración De De un De un Rostro sereno Qué significa Ese rostro sereno Que fue Hasta las Últimas Consecuencias Para conseguir Para nosotros Ese perdón De nuestros pecados Y esa liberación Del reino De las tinieblas En las que Estábamos Sometidos Y que todavía Tenemos que Discernir Hay gente Que dice No porque El Señor Me dijo Y Y nunca Y no están En oración No 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 Sino Solamente En Esa Cómo Se llama Esa manifestación Del amo De este mundo Del reino De las tinieblas Del amo De la mentira Del padre De la mentira Que nos ha engañado Y nos hace entender Que nosotros Tenemos Cosas Que Que no son De Dios Por eso Tenemos que Tener el Discernimiento Discernimiento Para saber Lo que viene De Dios Y lo que no Viene de Dios Y lo que no Viene de Dios Y decimos Que es de Dios Porque Acuérdense Que por ahí Hay muchas cosas Que decimos Yo tengo A Dios Yo tengo Fe a mi manera La fe Es a mi manera Y no es a la manera Vean la liturgia De hoy Y bueno Ten pendientes Hoy es Profeta Daniel El Evangelio De San Marcos Es precioso Capítulo 9 Que ya Le vamos a compartir Un poquito Y bueno Imagínense El Salmo 96 Reina el Señor Alégrese la tierra Aleluya Hoy es un día Muy especial Para nosotros Vamos a disfrutarlo Vamos a una Pausa musical Y volvemos Santo Cristo Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Eres tú La imagen Que la historia Consagró Enclavada entre montañas Estamos juntos Estamos juntos Rindiendo De honor Venimos de muchas partes A entregarte Nuestro corazón Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Aquí estamos En la grita En esta tierra Que nos acogió Miles de peregrinos Te pedimos Por la paz Y el amor Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies De tu altar Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte A los pies de tu altar Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Podríamos tener la imaginación De lo que significa En el cielo En esa manifestación sobrenatural De ver la gloria de Dios Daniel con esa visión nocturna Vio, pudo ver miles y miles Lo servían Millones y millones Estaban a sus órdenes Y tremendo esto Comenzó el juicio Y abrieron los libros Comenzó el juicio Y abrieron los libros Dios mío Señor Que hay ahí en esos libros Bueno, precisamente Ese juicio Que el Señor Tiene La paga del pecado Es muerte Y la muerte precisamente Es precisamente Bueno, no poder contar Con la salvación Regalo de Dios Un regalo precioso Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Cuando nosotros vemos El rostro del Señor Jesucristo Y le decimos El rostro sereno Es que ir hasta Las últimas consecuencias Para poder salvar La humanidad Que no fue Que no pudo Salvarse Y que Dios quiere Que nadie se pierda Nadie se pierda Miles y miles Lo servían Millones y millones Estaban a sus órdenes Que cuadro tan hermoso Saber que tenemos La oportunidad De que podemos En este momento Levantar las manos Y decir Mis familias No se puede perder ¿Ah? Usted quiere que su familia Se pierda Isidro No Entonces justamente Por eso Creo firmemente En la promesa del Señor Y siempre le pido Señor Yo creo Pero aumenta mi fe Porque la promesa dice Si creen En el Señor Jesús Te salvarás tú Y toda tu familia Entonces creer O sea Tenemos una misión Bien bien Importante Que es poderle pedir Al Señor Nosotros creer Creer Justamente Que no se quede En únicamente Palabras Y bueno Las cosas nuestras Externas Sino realmente O sea La fe Llevarla a lo profundo De nuestro corazón Y de verdad Confesar Con nuestro corazón Con nuestros labios Con todo nuestro ser Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Reina el Señor Alégrese la tierra Reina el Señor Alégrese la tierra Dice el Salmo de hoy 96 Entre paréntesis 96 El Salmo 97 También debíamos leerlo Completito Para que nosotros Podamos tener Esta manifestación Reina el Señor Alégrese la tierra Canten de regocijo El mundo entero Tinieblas y nubes Rodean el trono Del Señor Que se asienta En la justicia Y el derecho A donde se asienta En la justicia Y el derecho Entonces Los montes Se derriten Como será Ante el Señor De toda la tierra Los cielos Pregonan su justicia Su inmensa gloria Ven todos 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 los pueblos Tu Señor Altísimo Estás muy por encima De la tierra Y mucho más alto Que los dioses Y nosotros Podamos Entender hoy La proclamación Que aquí en la tierra En esta dimensión En vivo Y en directo Pudimos escuchar Por eso tiene el Señor Tres testigos ¿Cuáles son esos tres testigos? Para escuchar esa voz Que vino del cielo Esa voz Imagínense Esa voz del Padre ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi hijo Amado Muy amado Este es mi hijo amado A él Escucharle ¿No? Dice el Evangelio Tengo puestas todas mis complacencias Escúchenlo ¿Cuál es la súplica Del Padre Ahí Aquí a esta tierra? Que pudieron oír La voz Del Padre Y pudieron ver La manifestación Sobrenatural De De Jesús Eso es como para Para poder nosotros Como ver Que A quien A quien llevaron Y a quien llevamos A la crucificación A quien Llevamos a ese juicio Terrible Y a quien Condenamos Y A ese Precisamente Que del cielo Se escuchó esa voz Este es mi hijo Muy amado Dice el Señor En quien tengo Puestas todas mis complacencias Escúchenlo Me encanta Que pudiéramos Proclamar justamente La lectura De hoy del Evangelio ¿No? A ver Juan es Del Evangelio De San Mateo Capítulo 17 Del 1 al 9 Mateo 17 Del 1 al 9 Su rostro Resplandecía Como el sol Dice En aquel tiempo Jesús tomó consigo A Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y se lo llevó Aparte A una montaña Alta Se transfiguró Delante de ellos Y su rostro Resplandecía Como el sol Y sus vestidos Se envolvieron Blancos Como la luz Se les apareció Moisés Elías Conversando con él Pedro entonces Tomó la palabra Y dijo Jesús Señor Que bien se está aquí Si quieres Haré tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube Luminosa Los cubrió Con su sombra Y una voz Desde la nube Decía Este es mi hijo El amado Mi predilecto Este es mi hijo El amado Mi predilecto Escúchalo Y al oírlo Los discípulos Cayeron de bruces Llenos de espanto Jesús se acordó Se acercó Perdón Jesús se acercó Y tocándolo Les dijo Levántense No temas Al alzar los ojos No vieron A nadie Más Que a Jesús Solo Y cuando bajaron De la montaña Jesús les mandó No contéis A nadie En la visión Hasta que el Hijo Del Hombre Resucite De entre los muertos Palabra De Dios Te alabamos Señor Que increíble Palabra del Señor Que increíble Realmente A mi este evangelio Me encanta Y saber que este evangelio Es el evangelio Justamente Con que nosotros Celebramos Este acontecer Tan extraordinario Del Santo Cristo Del rostro sereno Me encanta Me encanta También el testimonio De Pedro En la carta De San Pedro Nos vamos a encontrar Algo tan bello Dice Lo vimos Cuando Dios O sea Dando testimonio Justamente De la grandeza Del Señor Dice Pues con nuestros Propios ojos Vimos al Señor Vimos al Señor En su grandeza Dígame Este secreto Esta visión Esto que ellos Pudieron contemplar Tenían que guardarlo Hasta que el Señor Resucitara Yo me los imagino Cuán deseosos Estarían de poder Contar Lo extraordinario Que ellos habían visto Porque justamente El Señor En su humanidad Dejó de ver Su divinidad Por eso Esa transfiguración Del Señor Pues con nuestros Propios ojos Vimos al Señor En su grandeza Lo vimos Cuando Dios El Padre Le dio honor Y gloria Cuando la voz De Dios Le habló De aquella gloriosa Manera Este es mi Hijo Amado A quien he elegido Nosotros mismos Oímos Aquella voz Que venía Del cielo Pues estábamos Con el Señor En el monte Sagrado Pues nosotros Mismos Oímos Aquella voz Que venía Del cielo Pues estábamos Con el Señor En el monte Sagrado Desde la carta De San Pedro Capítulo 1 Verso Del 17 Y siguientes O sea Dando Este testimonio San Pedro Porque él Junto con Juan Y Santiago Habían visto Habían contemplado La maravilla La gloria De Dios Y no solo Lo que sus ojos Vieron Sino lo que sus oídos Pudieron También escuchar Cuando les dijo Este es mi hijo Amado A quien he elegido Y les manda A que lo escuchen Y nos manda También a nosotros Hoy A escuchar Al Señor Pero fíjate tú Isidra Que fácil es Olvidar Esas manifestaciones Sobrenaturales Que tuvieron Estos testigos De De haber visto La gloria De Dios Y de saber Que Bueno Que Cuál es esa Manifestación Sobrenatural Cuándo escribió San Pablo San Pedro Esa carta ¿Cuál es la que tú Estás leyendo? Primera carta De la segunda Carta de San Pedro Capítulo 1 Segunda carta De San Pedro Capítulo 1 Verso 17 Y siguientes ¿Cuándo escribió eso? Pues después Cuando Después De la manifestación De la manifestación Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque resulta Que no podía recordarse Cuando se tiene miedo Todo eso Pasa A olvidarse San Pedro Cuando Cuando Negó al Señor Se estaba recordando De esa manifestación Sobrenatural No No Porque el miedo Precisamente Por eso necesitamos Estar en la En la comunión Con el Señor Para que nosotros Podamos Saber que la Que el miedo Nos atormenta De tal manera Que no Olvidamos Las manifestaciones Sobrenaturales De lo que el Señor Nos ha dado Y por eso Tenemos que estar En esa comunión Con el Señor Porque El amo De este mundo Nos hace esclavos Del miedo Y toda la vida Tenemos miedo Y no podemos Actuar Con el miedo Pero Cuando tenemos La manifestación Del Espíritu Santo Mire que cosas Más hermosas Escribimos Escribe San Pedro Dando testimonio Justamente Pero es que recordemos También que ellos Tenían que guardar O sea Yo me imagino Casi por Como era justamente La Una de las características De Pedro Era tan salido Y tan así Como estaría guardando Justamente eso Todo el tiempo Que les tocó Porque el Señor Les había dicho Que solo Lo dijeran Después De su resurrección Bueno Eso fue la advertencia Que le dio Después de la manifestación En la transfiguración Pero Todo eso Se olvidó En el momento Que llegó La tragedia De hacer preso Al Señor De Imagínese La manifestación Del Señor Cuando está En el Ahí Cuando está Orando El Señor En el huerto De Gesemaní ¿Qué sucedió Con esos Hombres que acompañaban Él les cogió A tres De los doce Siempre Siempre le acompañaban Pedro, Santiago y Juan Juan Bueno Y que habían visto Esa manifestación Y fíjate tú El Señor Con lágrimas Con llanto Diciendo Tengo Tengo En mi alma Una tristeza De muerte De muerte ¿Y qué pasó? Cuando el Señor Regresó A ver Cómo estaba A ver Si habían orado A ver cómo Y los encontró Dormidos No han podido Velar Ni siquiera Una hora Dios mío De esa De ese material Somos nosotros Por eso necesitamos Lo sobrenatural El Espíritu de Dios Por eso No contristes Al Espíritu Santo Para que nosotros Podamos tener Recordar Cuántas Maravillas Ha hecho Ha hecho el Señor En usted Que me está Escuchando Usted Que es Una creación Perfecta De Dios Usted Que ha sido Escogido Y escogida Para tener Manifestaciones Sobrenaturales Para hacer Porque es Mucho más grande Todavía De lo que nosotros Podemos imaginar La grandeza Del Señor Para que nosotros Seamos Instrumentos De bendición Y transmitir A nuestra familia A los que están Cerca de nosotros Para que Ese grupito Sea Lo que podamos Llevar nosotros A los pies Del Señor ¿Con qué Lo vamos a llevar? Con un cambio De nuestra vida Con un testimonio Tremendo Con una manera Diferente de hacer Ya no es La persona Que tiene La Que alega Que el mal carácter Que tiene Es Es que Yo soy así Yo soy así Y ese es mi carácter Y se jacta De eso Para Llevar Arrebatar Los intereses De los demás Cuando nosotros Tenemos la experiencia Del Espíritu Santo Tenemos dominio De sí mismo Para nosotros Dar un tremendo Testimonio Pero yo pienso Que también O sea Lo que le pasó A Pedro Por eso el miedo Es tan tremendo El miedo paraliza El miedo paraliza De pronto Él se llenó De tantos miedos Que se le olvidó Todo O sea Todas las cosas Era tal El miedo que había En él Que se le Dirían ¿Cómo se llama? Sí Todas las cosas Todo lo que él era testigo Todo lo que el señor Había permitido Que él viera La gloria de Dios Por ejemplo Esta manifestación Tan extraordinaria Como es la de la Transfiguración Pero qué hizo ¿Quién hizo Justamente Que en ese momento Pedro Se le olvidara Todo eso Ahí dirían Bueno El miedo Bloquea Sería lo que dicen En este momento Se oye a hablar ¿No? O sea El miedo Paraliza Y justamente Por el miedo Se olvidan Todas las cosas Buenas Por eso el señor Nos dice A lo largo De toda la Sagrada Escritura No teman No teman No tengan miedo Nos va a decir El señor 365 veces Como si cada día Pudiésemos recibir Del señor Eso No temas No tenga miedo Me encanta Voy a volverlo a repetir Antes de irnos A una pausa Dice La carta de San Pedro Segunda carta de San Pedro Capítulo 1 Verso 17 Y siguiente Lo vimos Cuando Dios Dice Bueno La enseñanza Que les dimos Sobre el poder Y el regreso De nuestro señor Jesucristo No consiste En cuentos Inventados Ingeniosamente Pues con nuestros Propios ojos Vimos al señor Nuestros propios ojos En su grandeza Con nuestros propios ojos Vimos al señor En su grandeza Lo vimos Cuando Dios El padre Le dio honor Y gloria Cuando la voz De Dios Le habló De aquella gloriosa Manera Este es Mi hijo amado A quien He elegido Nosotros mismos Oímos aquella voz Que venía del cielo Pues estábamos Con el señor En el monte Sagrado Lo oímos ¿Por qué? Porque estábamos Con el señor En el monte Sagrado Así que vamos ¿Y cuándo escribió eso? Después de la resurrección Del señor Después de la manifestación Sobrenatural De esa manifestación Del espíritu santo Que Que el primer discurso Del miedoso ese Convirtió de un solo Acá en tres mil personas Bueno vamos entonces Una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Oración Oración al santo Cristo de la grita Cristo amoroso Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho muestras Por mi amor herido Lava en tu sangre Con eterno olvido La mancha torpe De mi vil pecado Por ser fuente De bienes Me has amado Y con muerte Afrentosa Redimido Por serlo yo De mal Este ofendido Y tus santos Preceptos Quebrantado Tu real palabra Has obligado A darme los bienes Cuando yo te los pidiera Con gran caridad Llegaste a amarme Oye señor Mi petición postrera Pues moriste Por solo perdonarme Perdóname señor Antes que muera Amén Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Cuando comenzamos A tener esta experiencia Con la palabra de Dios Vamos a tener La sencillez De una La sencillez De lo que Dios ama Los sencillos Y ¿Cómo vamos a entender esto? Dice Dice aquí El En Mateo 16 17.5 Dice Este es mi hijo Muy amado Dice El señor En quien tengo puestas Todas mis complacencias Escúchenlo Escúchenlo ¿Cuál es el primer mandamiento De la ley de Dios? A ver ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver ¿Cuál es el primer mandamiento De la ley de Dios? A ver ¿Cuál es? Escucha Escucha Israel Escucha Israel Primero Es Escucha Y después Entonces nos dice Amarás al señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con toda su alma Necesitamos aprender A escuchar ¿Cómo vamos a escuchar? Cuando no tenemos tiempo De buscar Oír a la fe sencilla De un pueblo Que tiene Que se moviliza Hasta kilómetros Para poder llegar A la presencia del señor En esa fe sencilla ¿Qué tenemos que nosotros aprender? Precisamente Aprender de los sencillos ¿Para qué? Para ser reverentes ¿Cómo vamos a ser reverentes? Primeramente Que tengamos Esa comunión Con el señor ¿Qué escribe Aquí Otro testigo Otro testigo De la manifestación Del señor San Juan Dice Aquí En la primera De San Juan Dice Les escribimos A ustedes Acerca de aquello Que ya existía Desde el principio ¿Quién existía Desde el principio? Ese Que muchos Pueblos Tienen Que reverencian Y que Saben Que el Cristo Vino El señor Se sacrificó Para que nosotros Tuviéramos vida Pero que Hubo una manifestación Sobrenatural Para no quedarnos En la En esa En esa Cruz Sino que Antes de esa Crucificación Hubo una manifestación Sobrenatural Que vieron Tres testigos ¿Quiénes son esos Tres testigos? Pedro Santiago Y Juan Vamos a ver Que escribe San Juan Dice Les escribimos A ustedes Acerca de aquello Que ya existía Desde el principio De lo que hemos oído Y de lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Por ahí decía También De los propios ojos San Pedro Dice Cuando dice Dios el Padre Le dio honor Gloria Cuando la voz De Dios Les habló De aquella gloriosa manera Este es mi hijo amado Quien he elegido Nosotros Nosotros oímos Aquella voz Que venía del cielo Pues estábamos Con el Señor En el monte Sagrado Pero antes decía Con sus propios Vimos al Señor En su grandeza En la transfiguración Y bueno Dice Entonces aquí también Escribe San Pablo Aquí está Mira El Señor Jesucristo No consistía En cuentos inventados Ingeniosamente Pues nuestros propios ojos Vimos al Señor En su grandeza Nuestros propios ojos Vimos al Señor En su grandeza O sea En la transfiguración Entonces ahora Otro testigo Escribe Mire San Juan Y en este caso Son tres testigos Entonces San Juan Escribe Les escribimos Les escribimos A ustedes Acerca de aquello Que ya existía Desde el principio De lo que hemos visto De lo que hemos visto Y de lo que hemos No Lo que hemos oído Primero De lo que hemos oído Y de lo que hemos visto Porque acuérdense Que oyeron al Padre Esto es algo tremendo Este es mi Hijo amado Después de esa transfiguración Se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado En quien tengo Todas mis complacencias Como dice Mateos 17.5 Dice Este es mi Hijo muy amado Dice el Señor En quien tengo puestas Todas mis complacencias Escúchenlo San Juan Escribe aquí Les escribimos A ustedes Acerca de aquello Que ya existía Desde el principio De lo que hemos oído De lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Porque lo hemos visto Y lo hemos tocado Con nuestras manos Se trata De la palabra De vida Esta vida Se manifestó Nosotros La vimos Otra vez Nosotros La vimos Y damos Testimonio De ella Y les anunciamos A ustedes Esta vida Eterna La cual Estaba con el Padre Y se nos ha manifestado Les anunciamos Pues lo que hemos visto Y oído Otra vez Lo que hemos visto Y oído Para que ustedes Estén unidos Con nosotros Como nosotros Estamos unidos Con Dios El Padre Y con su Hijo Jesucristo Escribimos estas cosas Para que nuestra alegría Sea completa Continúa diciendo San Juan Este es el mensaje Que Jesucristo Nos enseñó Y que les anunciamos A ustedes Que Dios es luz La transfiguración Del Señor Jesús era Dios O no era Dios Claro Bueno Verdaderamente Un hombre Verdaderamente Dios Ajá Que Dios es luz Y que en Él No hay ninguna oscuridad Si decimos Que estamos unidos A Él Y al mismo tiempo Vivimos en la oscuridad Mentimos Y no la practicamos La verdad Pero si ustedes Si vivimos en la luz Así como Dios Está en la luz Entonces hay unión Entre nosotros Y la sangre De su Hijo Jesús Que nos limpia De todo pecado Usted no puede quitar La imagen De ese Cristo Crucificado No la puede quitar ¿Por qué no la puede quitar? Porque precisamente Ese es el pago Que el Señor hizo Para que nosotros En ese En ese juicio Nosotros Tuviéramos La Liberación Porque La 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 sentencia La sentencia La sentencia Que había Y que estaba En ese juicio Jesucristo Fue precisamente A la presencia Del Padre ¿Para qué? Para Darnos a nosotros La oportunidad De ser Absueltos Aleluya ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Absueltos Yo me imagino A una persona Que está en un juicio Y de pronto Después de De tener Un acusador El El diablo Que le Que acusa Que después De hacerlo Pecar Lo acusa Y de tener Todo ese juicio Y después Salir Absuelto Absuelto Aleluya Tenemos que creer Creer en el poder Y la eficacia De la sangre De Cristo La sangre De Cristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Porque de pronto Podemos pensar Que son nuestros méritos Y es que somos tan buenos Ay Dios mío Qué bueno soy yo No Ninguno de nosotros Somos buenos El bueno es el Señor Por eso Él Extendió Los brazos En la cruz Y consiguió Para Dios Un pueblo libre En la cruz Nuestro Señor Jesucristo Compró a hombres De toda raza Nación Lengua Y pueblo Él vino justamente A dar su vida Para que nosotros Tuviésemos vida Y tuviésemos esa vida En abundancia Por eso Qué bueno Que cada uno de nosotros Podamos realmente Pedir al Señor Señor Yo quiero creer Quiero creer Firmemente en ti Señor Porque Dios Que no perdonó A su propio hijo Sino que lo entregó Por cada uno de nosotros Cómo no Va Él A conseguir Para nosotros Lo que nosotros Queremos Ese texto A mí me encanta Saber Que Dios Que no perdonó Su propio hijo Sino que le entregó Por cada uno de nosotros Cómo no nos va a conceder Con él Cualquier cosa Que nosotros le pidamos Si es verdad Tenemos muchas necesidades Pero la necesidad De las necesidades La más grande De las necesidades Que nosotros tenemos Es creer En la persona De Jesucristo Porque por no creemos Caemos En cualquier situación De pecado Se nos hace fácil Cualquier cosa ¿Pero por qué? Porque no creemos No hay en nosotros Esa credibilidad O sea Decimos creer Pero todavía No estamos Convencidos De lo que el Señor Ha hecho Por cada uno de nosotros De su muerte De saber Que nos amó tanto Y fue a la muerte Y muerte De cruz Muerte Un sacrificio tal Basta con que uno Se ponga realmente Y medite En cada momento Y en cada circunstancia Por las cuales El Señor pasó Para darnos A nosotros vida Porque eso es lo que Él consiguió Para nosotros Vida Y vida eterna Pero tenemos que creer Y por eso Tenemos que hoy En este día Tan especial Y tan extraordinario Poder pedir a nosotros Y contemplar A Jesús Con su rostro sereno Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Ese testigo Que escribe Esta manifestación Del Señor Un testigo De la Transfiguración Del Señor No amen al mundo Ni lo que hay en el mundo Si alguno ama Al mundo No No ama Al padre Oigan Este tiene razón De escribir eso Si ha escuchado La voz de Dios Si ha visto La transfiguración Si ha visto Esa manifestación Si ha escuchado La voz de Dios Diciendo Este es mi hijo amado Escúchenlo Escúchenlo Y como escribe Les he escrito A ustedes Hijitos Porque han conocido Al padre Les he escrito A ustedes Padres Porque han conocido A lo que ya existía Desde el principio Les he escrito También a ustedes Jóvenes Porque son fuertes Si han aceptado La palabra de Dios En su corazón Y porque han vencido Al maligno Han vencido Al maligno No amen al mundo Ni lo que hay en el mundo Si alguno ama al mundo No ama al padre Porque nada De lo que el mundo ofrece Viene del padre Sino del mundo mismo Y esto es lo que el mundo ofrece Los malos deseos De la naturaleza humana El deseo de poseer Lo que agrada a los ojos El orgullo De las riquezas Pero el mundo Se va acabando Con todos sus males deseos En cambio El que hace la voluntad De Dios Vive Para siempre Aleluya Vive para cuando Para siempre ¿Dónde va a pasar usted? Amigo que me está escuchando Amiga que me está escuchando Hermano Hermana ¿Dónde piensa pasar La eternidad? ¿Dónde la piensa pasar? Si creemos en el Señor Vamos a saber Lo que nos dice En su palabra Que la ida preparara un lugar Porque donde yo esté Estén también vosotros Pero nos dice el Señor Donde yo esté Estén también ustedes Entonces eso es lo más importante Saber que Que el Señor Ha ido a prepararnos el lugar Pero que nosotros Tenemos que Buscar Como nos dice También el Señor A través del apóstol San Pablo Buscar esa salvación Con temor Y temblor O sea Todos los días Constantemente Permanentemente Siempre pedir al Señor Que nos dé la gracia De su espíritu Para nosotros Entender y comprender Y hacer Y vivir De acuerdo a la voluntad Y al plan Que Dios tiene trazado Desde toda la eternidad Mire fíjate tú Esa manifestación Que hay De esa transfiguración Pero que después Va a venir Una tragedia muy grande Que no la entiendo No la entendió Pedro No la entendieron Los apóstoles Y la Virgen La entendió Porque tenía profecía Una espada Atravesará su corazón Y ese momento Tremendo Pero miren esto San Marcos Escribe En el capítulo 9 Del 2 al 10 En aquel tiempo Jesús tomó aparte A Pedro A Santiago Y a Juan Subió con ellos A un monte alto Y se transfiguró En su presencia Se transfiguró En su presencia Sus vestiduras Se expusieron Se pusieron Esplenderosamente Blancas Con una blancura Que nadie puede lograr Sobre la tierra Después se le aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro Le dijo a Jesús Maestro Que a gusto Estamos aquí Maestro Que a gusto Estamos aquí Hagamos tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad No sabía lo que decía Porque estaban Asustados Se formó entonces Una nube Que los cubrió Con una sombra Y de esta nube Salió una voz Que decía Este es mi hijo Amado Escúchenlo En ese momento Miraron alrededor Y no vieron a nadie Sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó Que no contaran a nadie En lo que habían visto Hasta ¿Cuándo? Hasta que el hijo del hombre Resucitara entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí ¿Qué querría decir eso De resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Resucitar de entre los muertos Nosotros cuando Escuchamos Una homilía Como la de ayer Nosotros escuchamos ayer Al padre Oswaldo García Oswaldo García En sus cumpleaños Y hablando 94 años Pero qué gracia Tan extraordinaria Y tan especial O sea Ese poder Y esa fuerza De Dios Que recibe En lo más profundo De su corazón Proclamar justamente La grandeza Y la misericordia Del Señor Y la confianza De haber escogido Lo mejor Haberse hecho sacerdote O sea La vocación Del sacerdocio La 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 manifestación Sobrenatural De entender De comprender Que en los sencillos Se encuentra La teología Para vivirla Con Con la revelación Que da Al Espíritu Santo Para vivir Con la confianza Y la seguridad ¿A dónde Van Los que Le han servido Al Señor 94 años Del padre Oswaldo Y nosotros Entusiasmados Escuchando Ese momento Tan especial Que el Señor Nos permitió Ayer Oír Y que nosotros Sabemos que son Cosas Sobrenaturales O sea Manifestaciones Del producto De estar A los pies Del Santísimo ¿Cómo era que Hacía el padre Santa cura de Ars Santa cura de Ars ¿Cómo era que Preparaba su Una hora Antes de rodillas Frente al Santísimo Frente al Santísimo Y cuando nosotros Y cuando nosotros Vemos esa Manifestación De la oración Del padre Oswaldo Sabemos que Está orando Constantemente Y que el Señor Le dio ayer Ese momento Tan bello De convencernos De saber que No podemos perder La oportunidad De ir al cielo Oigan No podemos perder La oportunidad De ir al cielo Y tenemos Que Proclamar Mi familia No se puede perder Porque Tengo y debo Ser instrumento De bendición Para mi familia Son los primeros Que yo tengo Que evangelizar Gracias a Dios Por Radio Natividad Que podemos transmitir Estos momentos Y entusiasmarnos Con la palabra De Dios Pero También Tenemos que Llevar Nosotros A muchas personas Pero a mi familia Tiene que Tenemos que decir Muchas veces Como lo repetimos Aquí muchas veces Mi familia No se puede perder Mi familia No se puede perder Me encanta hoy De verdad Que hoy Es un día Muy especial Y por eso Queremos Bueno Todo el programa Lo hemos hecho Justamente En torno Al Cristo del rostro Sereno Al Cristo Santo Cristo De la grita Es un saludo Muy especial A todas Estas personas Allá de la grita Que hoy Están de fiesta Pero fiesta La fiesta La fiesta En el corazón Justamente Por vivir Esta gran experiencia De saber Que el Señor Se ha manifestado Y el evangelio Es tan disiente ¿No? Como el Señor Deja ver En su humanidad Deja ver Su divinidad Por eso Se transfiguró Y eso es lo que El Señor A través del apóstol San Pedro Nos da Ese testimonio San Pedro Nos habla También en esta Segunda carta En el capítulo Uno Verso Dieciséis Dice El Señor Jesucristo No Consistía En cuentos Dice La enseñanza Que les dimos Sobre el poder Y el regreso De nuestro Señor Jesucristo No consistía En cuentos Inventados Ingeniosamente Pues con Nuestros Propios Ojos El testigo Es el que A ellos Fueron testigos Realmente Oculores De esta gran Manifestación De Dios Dice No consistía En cuentos Inventados Ingeniosamente Pues Con nuestros Propios ojos Vimos al Señor En su grandeza Con nuestros Propios ojos Vimos al Señor En su grandeza Lo vimos Cuando Dios El Padre Le dio Honor y gloria Cuando la voz De Dios Le habló En aquella Gloriosa manera Este es Mi Hijo Amado A quien He elegido Nosotros mismos Oímos Aquella voz Que venía Del cielo Pues estábamos Con el Señor En el monte Sagrado Estábamos Con el Señor En el monte Sagrado Estábamos Como diciéndonos Estábamos En oración En una oración Profunda En una oración De silencio En una oración De entrega En una oración De abandono Realmente En las manos De nuestro Dios Y por eso Hubo Pudieron Pudieron Palpar Esa Tremenda Manifestación Del amor de Dios Cuando el Señor Se transfiguró O sea Ver que ellos Pudieron Contemplar Al Señor En su humanidad El Señor Se transformó Y pudieron Ver la divinidad Porque Jesucristo Era verdaderamente Hombre Pero también Verdaderamente Dios Y como Dios Ellos pudieron Ver esta gran Esplendor De la gloria De Dios Y por eso Son testigos Oculares Pedro Santiago Y Juan Fueron testigos Oculares De esta gran Manifestación Del amor de Dios Y el amor De Dios Manifestado A través De Jesucristo El Señor Por eso Él es El esplendor De la gloria De Dios Y en él Expresó Dios Lo que es En sí mismo ¿Quién es Jesucristo? El esplendor De la gloria De Dios Y en él Expresó Dios Lo que es En sí mismo Así nos habla En la carta Los hebreos De la persona De Jesucristo Entonces Él es El esplendor De la gloria De Dios Y en él Expresó Dios Lo que es En sí mismo Por eso Ellos Fueron testigos En ese momento Y son testigos Y por eso Lo plasma De esta forma En la segunda Carta De San Pedro Cuando nos dice Que ellos Vieron Fueron testigos Sus propios ojos Vieron Esta gran Manifestación De Dios Lo vimos Cuando Dios El Padre Le dio honor Y gloria Cuando la voz De Dios Le habló De aquella Gloriosa manera Este es Mi Hijo Amado A quien He elegido Nosotros mismos Oímos Aquella voz Que venía Del cielo Pues estábamos Con el Señor En el monte Sagrado ¿Estábamos dónde? Con el Señor En el monte Sagrado Además de ver Esa transfiguración De las ropas Esplendorosamente Blancas Escribe aquí San Marcos En el Evangelio San Marcos Se pusieron Esplendorosamente Blancas Con una blancura Que nadie puede Lograr Sobre la tierra Una blancura Que nadie puede Lograr Sobre la tierra Después Se le aparecieron Elías Y Moisés Que bueno Dos Porque Dios No es un Dios De muertos Dios Nos da la oportunidad De saber Elías Y Moisés Mucho tiempo Mucho tiempo Antes Por supuesto Habían muerto Pero ¿Cómo lo vemos ahí? Vivitos Porque Dios No es un Dios De muertos Un Dios De vivos Ajá Un Dios De vivos Vivos El Señor Quiere darnos vida Y quiere que nosotros Participemos En esa manifestación Que pudo haber Daniel ¿Cuál manifestación? Miles Y miles Los servían Millones Y millones Estaban Estaban a sus Órdenes Cuando usted Llegue al cielo Mi querido Ollente Usted Va a ver La gloria De Dios De que Muchísimos Muchísimos Porque Dios No quiere que nadie Se pierda Por eso Quiere Ver a ti Y a tu familia Salvos ¿Por qué? Porque creemos En esa salvación Que es un regalo De Dios Tanto Amo Dios Al mundo Que entregó A su hijo Único Para que todo El que crea En él No se pierda Más tenga Vida eterna Dios Dios No envió A su hijo Para condenar Sino para salvar Para que nosotros Nos encontremos Con miles Millones Y millones A las órdenes Del Señor La iglesia Triunfante La vamos a ver A nosotros Ahí Y lo bueno De todo eso Es la promesa Que tengo Que tengo del Señor Y creo en este momento Y la recibo Que el Señor Me ha prometido Yo voy a preparar Un lugar Para que Para que Donde yo esté También estén ustedes También estén ustedes Y donde vamos a estar Viendo la gloria de Dios Oigan Mis queridos Ollentes Nos vamos a quedar Con los crepes Posechos Ah No 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 Vamos a ser Como el El jugador De bolas criollas Este boche No lo voy a perder Yo no voy a perder La oportunidad De ir al cielo Por mis caprichos Y Mis Superdiciones Y Hacer caso A doctrinas Que me hacen Tanto daño Y me confunden Necesito conocer La verdad Jesucristo Es la verdad Jesucristo vino Para darnos A nosotros El mensaje Correcto No hay otro evangelio Sino que Nosotros somos Los que Nos desviamos De la verdad total ¿Cuál es la verdad total? Jesucristo El Señor Tenemos por aquí Algunos mensajes ¿No? Vamos a Ya Vamos a ir cerrando Acá su programa Dice Buenos días Señora Lee Señora Isidra Hoy Día del Santo Cristo De la Grita Nos bendiga Hoy También Cumpleaños De Cristian Pastor Sánchez Él vive en Tariva Dios lo bendiga De parte de su hermano Y hermana Sonia Sánchez Que se bendiga A Este cumpleañero Hoy en un día tan especial Que es el Día del Santo Cristo De la Grita Muy buenos días Señora Lee Señora Isidra Dios les bendiga Profesor Carlos Ramón Viva Colón Dios bendiga Esta buena gente De Colón Buen día Por favor Para nombrar En alguna de las misas Al señor Gerardo Benítez Lobo Esta persona Tiene que Llamar en la tarde Porque aquí está Justamente Que les atiende Justamente Con esto De las Peticiones En la celebración De la Eucaristía Otro mensaje Que la transfiguración Del Señor Y el Santo Cristo De la Grita Nos perdone Nuestros pecados Y nos libre De toda enfermedad Especialmente De la actual pandemia Profesor Carlos Ramón Vivas Que se bendiga Así Esta tiene que Debe ser Una de nuestras Grandes peticiones En este Día El Santo Cristo De la Grita Que él tenga Piedad y misericordia Y que él sea Él el que Ya ponga fin Justamente Esta pandemia Con mucha fe Y mucha confianza Suplicar Una y otra vez Al Señor En este gran día En que celebramos El Día Del Cristo Del Rostro Sereno El Santo Cristo De la Grita El Doctor Ángel Abogado Este Nos ¿Cómo se llama? Nos Saluda Nos saluda La Doctora Carmen Gisela Gracias por tantas Oraciones Bendito sea Dios Carleluya Está en casa Y sabemos que el Señor Es quien lo Ha hecho posible Carlos Luis En España Y nosotros Orando Aquí Bueno Pidiéndole al Señor Gracias Señor Por las oraciones Que hicieron en Verbo y Vida El regalo de Dios De ese rosario Que se hace Con la confianza Y la seguridad Que el Señor Escucha tantas Necesidades De Bueno Que nos Suplican Y podemos hacerla ¿Quién más? El profesor Carlos Ramón Allá Carlos Ramón Luis Guerrero Freddy León Bueno Cuántas personas De verdad Qué alegría poder Estar en esta hora Con este programa Y poder unirnos A toda esta gran Celebración Con todos nuestros Familiares Amigos Buena gente Allá de la grita Cuántas personas Hoy Pues tendrán De alguna manera La oportunidad De por menos No sé Que habrá preparado Pero sabemos Que en los corazones Esa gran confianza Y esa gran seguridad De lo que el Señor Y por eso la invitación A saber contemplar Al Cristo Del rostro No puedo No puedo irme En este momento Sin darle gracias A un operador Así como Como Abraham Un operador Que estaba En la radio De ¿Cómo se llama La radio esa? La mega La mega Ajá Donde nosotros Teníamos la oportunidad De un programa Tenemos la oportunidad Perdón Lo tenemos Ajá Esa oportunidad De dar ese programa Muchas personas De los hermanos De la fe Nos dijeron ¿Qué hacen ustedes Hablando en una radio De rock Y su nombre Y su nombre No sé qué cosa Y el Señor La respuesta Dios quiere realmente Que todos se salven Precisamente ¿Y a quiénes? ¿A dónde vamos A estar dando Mensaje Precisamente En el mundo Para que Se convierta El mundo Se vuelva Dios Ese operador Decía Cosas horribles Se llama Osvaldo Dios lo bendiga En este momento Que el Señor Le siga dando Ahora esa reverencia Que tiene Del Señor Y bueno Ese señor Ese operador Blasfemaba Y decía Cosas horribles Y siempre nosotros Con mucha Con la voz Ovecita Le decíamos Uy no diga así Eso es malo Eso no se debe hablar así Entonces Bueno Un buen día Encontramos Que no venía A la A operar ¿Cómo es? A trabajar Y entonces Nos invitaron Para su casa Y resulta Que estaba enfermo Tremendo Cáncer Tenía Osvaldo Osvaldo Chacón Y entonces ¿Qué sucedió Con Osvaldo Chacón? Bueno Pues el Señor Nos permitió Ver la gloria De Dios Un buen día Ese hombre Se volvió Al Señor ¿Y qué fue Lo que pasó? El Señor Lo sanó Y como agradecimiento A eso que el Señor Haya hecho Porque él empezó A pedirle Al Santo Cristo De la grita Y a pedir Y a aclamar Y pedir al Señor Y bueno Y su tratamiento Y todas las cosas Pero con la Confianza puesta Que el Señor Podía hacer Grandes cosas En él Pues tenía Una familia Y bueno Muchachos jóvenes Porque realmente En ese tiempo ¿Cuántos años tendrían? Treinta y Tantos años Bueno Y nosotros Pudimos ver La gloria de Dios Justamente Y cuando él fue A pagar su promesa Allá en el Santo Cristo La grita Nosotros Sabíamos que iba a ir él Nos quedamos esperando Nos fuimos Adelante Y él no sabía Ni mucho menos Cuando llegó Justamente El grupo De peregrinos Que habían salido Aquí De un determinado Grupo Como siempre Hacían diferentes grupos Y cuando llegó Justamente Ese grupo De esa peregrinación Él pasó Directamente Donde está el Santo Cristo La grita Y con lágrimas Y llanto Profundo En su corazón Dándole gracias A Dios Pero llorando Con agradecimiento Dándole gracias A Dios Gracias a Dios Porque Gracias a Dios Porque lo había sanado Al Santo Cristo De la grita De la grita Peregrinación Peregrinación Para la grita Porque él Había visto La gloria de Dios Nosotros hemos visto La gloria de Dios Cada vez Cada vez Las oraciones Si son escuchadas Y de los sencillos Y humildes Para confundir A los sabios Y entendidos Bueno Nos vamos Llegamos al final Del programa Le agradecemos A todos ustedes Queridos Radiantes Por haber estado Pendiente De este programa Y gracias Será hasta el próximo Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Pidamos al Señor Que nos bendiga a todos ¿Va a despedir? Ay Hemos estado A la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo A la dirección De la mentadora Virgen María De Jerusalén A esta hora A los esposos Ali e Isidra Habrán en buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Al Santo Cristo De la grita Yo le vengo A cantar Le canto Al patrono Del Tachira Al Cristo De la caridad Santo Cristo De la grita Santo Cristo De la grita Que vengan Todos los pueblos Que le vengan A rezar Al Cristo Del rostro Oceno Oceno Su oración Les va a escuchar Con salvación Récord Y el mariachi Sinaloa De la grita De San Simón De San Simón A vejales San Cristóbal La capital Michelena 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 Colón Y la fría Toda el Tachira Aquí está Santo Cristo De la grita Santo Cristo De la grita Que vengan Todos los pueblos Que le vengan A rezar Al Cristo Del rostro Sereno Su oración Les va a escuchar No quisiera despedirme Sin antes aprovechar Nos bendiga Venezuela Y nos llenes De tu paz Santo Cristo De la grita Santo Cristo De la grita Que vengan Todos los pueblos Que le vengan A rezar Al Cristo Del rostro Sereno Su oración Les va a escuchar Que vengan Todos los pueblos Que le vengan A rezar Al Cristo Del rostro Sereno Su oración Les va a escuchar Santo Cristo De la grita Santo Cristo De la grita Que vengan Todos los pueblos Que le vengan A rezar Al Cristo Al Cristo Del rostro Sereno Su oración Les va a escuchar Que vengan Todos los pueblos Que le vengan A rezar Al Cristo Del rostro Sereno Su oración Les va a escuchar Santo Cristo Santo Cristo De la grita Santo Cristo De la grita Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar Esto con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo De fiesta en el cielo отдamo Do U Do O Do 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 Gracias por ver el video